Buscar y destruir. Defiendan los objetivos. Muy bien, prepárense para la siguiente ronda. Tirador eliminado. Cambio de bando. Buscar y destruir. Despejen el objetivo. Vamos! 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 No hay más franco. Branco tirador. ¡Ahh! ¡El tirador abatido! Hemos perdido la ronda, pero esto no ha acabado. Atentos a la siguiente. Buscar y destruir. Destruyan el objetivo. Buscar y destruir. Destruyan los objetivos. Nice game, Hinchero.